Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este vídeo les voy a enseñar la forma más fácil de cubrir sus fresas. Algunos de ustedes me pidieron este vídeo y pues aquí les traigo algunas recomendaciones y la forma en que yo lo hago y me funciona. Miren, aquí tengo cuatro marcas diferentes de chocolate. Por ejemplo, este chocolate café es para principiantes. Con este no batalla nada. Lo pueden hacer de cualquier forma. Este también, este lo encuentran en cualquier supermercado donde tienen las frutas. Queda muy bonito y es muy fácil de derretir. Este es un poquito más caro, pero de esta marca, pero es muy fácil de derretirlo. Les queda muy líquido y las fresas quedan muy bonitas. En cambio, este de la marca Wollton y en chocolate blanco es un poquito más difícil de manejarlo, pero ya le agarré la forma y aquí les voy a explicar cómo es la forma que pueden hacer cualquier chocolate que ustedes tengan. Es muy fácil de manejarlo. Lo que voy a hacer es que voy a enseñarles con el chocolate blanco ya que es un poquito difícil de trabajar. Quiero que vean ustedes que es muy fácil. Lo primero que voy a hacer es que voy a pasar este chocolate al... lo vamos a derretir en el microondas. Y les voy a enseñar paso a paso para que ustedes vean lo fácil que es derretirlo. Primero lo vamos a poner por 30 segundos. Y miren con una espátula de silicón es importante que tengan una espátula de estas. Después de que pasan los 30 segundos lo vamos a tener que mover un poco. No importa que todavía no esté derretido, pero hay que moverlo un poco porque lo importante en el chocolate es de que el chocolate no se caliente mucho. Lo vamos a pasar por otros 30 segundos. Miren y aquí ya va derritiéndose un poco. Vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a mover. Y es importante de que cuando están derritiendo su chocolate no se vayan. Quédense hasta que lo terminen de derretir. Este es uno de los secretos que tienen que hacer uno de los pasos. Miren ya que lo movimos un poco lo vamos a poner otra vez en el microondas por 30 segundos. Esta es la tercera vez que hacemos este paso. Y miren el chocolate ya casi está. Miren todavía tiene un poquito de pedacitos de chocolate. Lo podríamos dejar así y seguir batiendo, pero lo voy a poner una vez más porque les quiero enseñar cómo es que queda de líquido. Miren otros 30 segundos y el chocolate ya está listo. Miren no se tuvo que agregar nada de aceite. No le tuvimos que poner nada de manteca. Y miren cómo está ahorita de líquido. Pero si empezáramos a cubrir las fresas ahorita como está así de líquido no sería la mejor forma. Hay que dejarlo enfriar. Lo vamos a dejar a que enfríe un poco y que espese un poquito para poder cubrir nuestra fresa. Si la empezáramos a cubrir ahorita quedaría un poquito muy delgadita. Ahora vamos a pasar a hacer este chocolate y les voy a enseñar a baño maría. Miren solamente le vamos a poner un poquito de agua a la ollita que ustedes vayan a poner su chocolate. Voy a utilizar este molde y como ustedes pueden ver puede cubrir todo alrededor de la ollita y no está tocando el agua. Su molde nunca tiene que tocar el agua para que no se les queme y también el vapor no tiene que estar subiendo al chocolate. Otra cosa de que el agua tiene que estar a fuego lento. No tiene que estar hirviendo. Miren aquí han pasado como 30 segundos y ya está un poquito se está deshaciendo. Y vamos a hacer el mismo paso. Lo vamos a estar moviendo. Y para mí en lo personal creo que derretirlo a baño maría es mucho mejor. Pero de cualquier forma que ustedes prefieran hacerlo el chocolate les puede quedar líquido y muy fácil de trabajar. Miren aquí ya casi está. Pero como pueden ver está todavía espeso. Lo que voy a hacer en este momento es apagarle a la estufa y vamos a mover el chocolate y lo vamos a dejar enfriar. Esto se llama atemperar el chocolate. Esta es la forma o este es el paso que se tiene que hacer con el chocolate cuando es un poquito difícil de trabajar. Atemperar es de que vamos a tener que pasarlo a otro molde. Miren está muy espeso y si ahorita tratarán de cubrir sus fresas sería imposible. Lo que voy a hacer es secar el molde porque no queremos que nada de esta agua se vaya a juntar con el chocolate. Lo voy a pasar a otro moldecito y pues miren con la espátula de silicón. Es muy fácil, no se le queda mucho chocolate. Ustedes van a mirar ahorita cómo va a cambiar el chocolate ya que se enfría un poco. Miren ya que se va enfriando se está poniendo un poquito más líquido. Pero todavía todavía le falta. Miren siempre que miren que se espesa así como pesado todavía no está listo. Y esta es la mejor forma. Trata de pasarlo a otro molde y dejarlo enfriar. Miren aquí lo vamos a dejar enfriar y no le pasa nada. El chocolate no se va a enfriar por completo. Miren aquí ya pasó unos 3-4 minutos y vean cómo está el chocolate. Ya está más manejable, ya está más líquido. Miren cómo en la espátula no se mira que se quiebra. Y pues recuerden es este, esta marca. Y miren este ya que lo dejamos enfriar también, ahora sí ya está mucho más manejable para empezar a cubrir las fresas. Como les digo, cualquier chocolate que ustedes quieran trabajar, lo pueden utilizar. Solamente hay que saber cómo tener la temperatura perfecta. Vamos a empezar a cubrir las fresas y quiero que miren qué fácil es cuando el chocolate ya está a su temperatura perfecta. La temperatura perfecta sería como 80-83 grados. Si ustedes tienen un termómetro, lo pueden utilizar. El agua no tiene que subir a más de 100. Pero si no, pues miren yo no necesito uno. Más o menos es ir mirando que ya enfríe y que esté manejable el chocolate. Miren cómo queda la fresa. Muy fácil. Ya nada más le damos unas vueltecitas para que se acomode el chocolate. A mí me gusta siempre dejarlo un ratito así afuera. Le doy unas vueltecitas para que con el mismo aire se vaya enfriando. Y miren aquí tengo esta basecita de espuma. Y pues ahí las voy a colocar. Ahora les quiero enseñar el otro chocolate. Este chocolate es blanco también, pero es un poquito más bajito. El otro blanco me gusta más, se mira más brillante. Pero miren qué fácil es pasarlas por el chocolate. Y el color quedó bonito. Si lo pasan por el chocolate cuando está un poco caliente, les hubiera quedado muy delgadito el color. Y el chocolate. Y miren cuando el chocolate está a su punto, sus fresas les van a quedar muy brillositas y al morderlas va a tener ese, cuando quebran el chocolate como que queda muy crujiente. Y miren aquí les voy a enseñar, si les quedan burbujas de aire, pueden, con un palillo pueden reventarlas y pues mover un poco la fresa para que se acomode el chocolate. Pero para que no pase eso en el chocolate, no hay que mover mucho el chocolate, así para que no agarre aire. Miren, miren así es como van quedando. Y pues a poco no es fácil. Ya cuando sabe uno, les aseguro que ya cuando le hallen la forma, miren el chocolate, todavía está, está muy bien. Aquí puedo seguir cubriendo todas las fresas y no se me seca. Aquí solamente hay que quitar el de los lados y introducirlo que siga con el demás chocolate. Miren y como yo me di cuenta de esto, fue que cuando empezaba a sumergir las fresas, las primeras me quedaban un poquito más pesadas y empecé a notar que al final mis fresas me quedaban más bonitas, es porque el chocolate ya se estaba enfriando. Entonces, ahí llegué a la conclusión de que hay que dejar el chocolate que enfríe. Y miren qué brillositas, qué bonitas están quedando. Miren, pues así es como quedaron nuestras fresas. Miren el brillo. Este es un poquito diferente al otro chocolate. El otro es un poquito más brillosito, pero cualquiera están muy bonitas. Cualquier chocolate que ustedes utilicen, así les tiene que quedar. A mí me gusta más esta blanca brillante. Y miren, así queda uno, todo lleno de chocolate cuando está trabajando con las fresas. Pues miren, espero y que les ayude estas ideas. Ojalá y que ustedes puedan hacer ya su chocolate. Miren, aquí yo voy a seguir cubriendo las demás fresas que tengo. Y el chocolate, si les sobrara, se puede guardar. Lo ponen en una bolsita, lo dejan enfriar y yo lo paso al refrigerador para así utilizarlo otra vez. Lo vuelvo a derretir y sí me funciona. Y miren, también algunas de ustedes me han preguntado que cuánto tiempo duran las fresas. La mejor manera es de ponerlas en una cajita y guardarlas en el refrigerador. Lo que yo hago es de que cuando hago mis fresas en la tarde, las dejo hasta la noche afuera. Y ya que me voy a ir a dormir, las pongo en una cajita de estas y las pongo en el refrigerador. Así poniéndole un papelito en la parte de abajo o unos capacillos como para los cupcakes. También pueden utilizar esos así para que absorba el agua. Y la tapo. Hay que taparlas así para que lo frío del refrigerador no vayan a hacer que se nos sequen las fresas. O que se nos hagan muy blanditas. Espero que les haya servido este video. Dejen su comentario. No olviden suscribirse si les gustó. Y los miro en el próximo video. Adiós.